Diseño, instalación y configuración de una red local para una pequeña y mediana empresa. Diseño previo. En este ejemplo vamos a describir el diseño, instalación y configuración de una LAN peer-to-peer, es decir, entre iguales. Paso 1. En primer lugar, concretaremos las necesidades de equipos de nuestra red local y su distribución física en nuestro hogar, local u oficina. Sin perjuicio de posibles ampliaciones futuras, las necesidades mínimas actuales de nuestra red local son las siguientes. Despacho 1. Línea de conexión a Internet. Ordenador de diseño PC1. Ordenador de ofimática PC2. Impresora láser de red. Un punto de acceso para conexiones wireless o inalámbricas. Despacho 2. Ordenador PC3. Y ordenador PC4. En cualquier lugar dentro de un radio de 100 metros, un ordenador portátil. Paso 2. Determinar todo el hardware de red necesario. Despacho 1. El despacho 1 comprenderá los siguientes elementos. Conexión a Internet ADSL con router alámbrico. Switch de doble velocidad de 10 y 100 Mbps y 5 puertos. Cable de red UTP CAT5 con dos conectores RJ45. Tarjeta FAS Ethernet integrada en el ordenador PC1. Tarjeta FAS Ethernet PCI en el ordenador PC2. Punto de acceso alámbrico Linsys para wireless o red inalámbrica. Impresora de red. Despacho 2. Switch de doble velocidad y 5 puertos. Tarjeta de red FAS Ethernet PCI del ordenador PC3. Cable de red UTP CAT5 con dos RJ45 para conectar el Switch 2 al ordenador PC3. Tarjeta de red FAS Ethernet PCI del ordenador PC4. Portátil. Tarjeta de red PCM-CIA Wi-Fi. Paso 3. Ahora, con la información que tenemos de nuestra red, es conveniente hacer un esquema básico de la misma, para que en un solo golpe de vista veamos perfectamente su estructura. Paso 4. Ahora, para acabar con la fase de diseño, es conveniente situar sobre el plano real del local u oficina, los equipos y demás componentes de nuestra red. Lo ideal es que este diseño se haga sobre un plano de planta a escala, lo que nos permitirá hacer medidas de distancias para poder calcular la longitud de los cables. Si tiene alguna aplicación que le permita hacer planos en perspectiva, sería lo ideal, pues nos daría una imagen casi fotorrealística de la red que queremos montar. Paso 5. Paso 5. Ahora, instalamos en sus correspondientes puertos los adaptadores de red o tarjetas de red. En estas imágenes estamos viendo cómo se instala una tarjeta de red FAS Ethernet en su zócalo PCI. La tarjeta de red PCM-CIA del portátil no tiene ningún misterio. Paso 6. Una vez que ya conocemos las distancias a que se encuentran nuestros equipos, es el momento de proceder a preparar los cables de red, tal y como ya explicamos en su capítulo específico de cómo hacer los cables. Una vez los cables cortados a medida y con sus correspondientes conectores RJ45 en sus extremos, procederemos a conectarlos según el esquema por bloques que ya hemos establecido en el paso 3. Ya hemos explicado anteriormente que en nuestra red local los cables que utilizamos son cables trenzados UTP-CAT5 directos, es decir, no cruzados. Veamos a continuación la diferencia entre cables normales o directos y cables de red cruzados. Cable UTP-Strike-Through o cable UTP-directo. En este tipo de cables, el terminal RJ45 del extremo A coincide exactamente con el RJ45 del extremo B del cable. Como vemos, en cada terminal RJ45 tenemos 8 pistas o pines numeradas de la 1 hasta la 8. Los 8 cables se ordenan según el código de colores que ya vimos y que estamos viendo. Pues bien, en este tipo de cable UTP-directo, vemos que las puntas de cada cable se conectan al mismo pin tanto del terminal A como del terminal B. Es decir, la punta del cable blanco-naranja del terminal A se conecta al pin 1 del terminal A. Y la otra punta del mismo cable se conecta al pin 1 del terminal B. Y así con todos los cables. La imagen lo explica mejor que las palabras. Cable UTP-Crossover o cable cruzado. En este cable, el terminal A se conecta exactamente igual que en el caso anterior, pero el terminal B presenta las siguientes modificaciones en sus conexiones. Al pin 1 del terminal B, en lugar de conectarle la punta del cable blanco-naranja como en el cable directo, se conecta al cable blanco-verde. Al pin 2 del terminal B se conecta el cable verde, que corresponde al pin 6 del terminal A. Al pin 3 del terminal B se conecta el cable blanco-naranja, que corresponde al pin 1 del terminal A. Al pin 6 del terminal B se conecta el cable naranja, que corresponde al pin 2 del terminal A. Los otros pines del terminal B, es decir, el 4, 5, 7 y 8, no sufren ninguna modificación, es decir, se conectan directamente, o sea, el 4 del terminal A con el 4 del terminal B, el 5 del terminal A con el 5 del terminal B, etc. Los cables cruzados se utilizan para conectar directamente dos ordenadores sin mediar hub alguno. También se utilizan para conectar un hub con otro hub o switch que no tenga puerto uplink. Como en nuestra red concreta que estamos describiendo no tenemos ninguno de estos casos, todos los cables de red serán directos. Conviene explicar un detalle que es preciso tener en cuenta en la conexión de nuestro hub del router con el switch 1 y el switch 1 con el switch 2. Para conectar el hub del router con el switch 1 con cable UTP directo, conectamos un extremo del cable en un puerto cualquiera del hub y el otro extremo en el puerto uplink del switch, que suele coincidir con el último. El switch tiene un pequeño pulsador que nos permite configurar un puerto del switch, generalmente el último como puerto uplink. Conexión del cable de red desde el switch 1 al switch 2. Se conecta un extremo del cable en un puerto libre cualquiera del switch 1 y el otro extremo se conecta en el puerto uplink del switch 2. Seguimos conectando todos los cables de red. Así en el despacho 1 nosotros hemos conectado el puerto 1 del switch 1 al puerto de la tarjeta de red integrada en la placa base del PC 1. El puerto 2 del switch 1 lo conectamos al puerto uplink del switch 2, que se encuentra en el despacho 2. El puerto 3 del switch 1 al puerto del punto de acceso para las redes Wi-Fi, redes wireless de alta fidelidad. Y finalmente el puerto 4 del switch 1 al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC 2. En el despacho 2, uno de los cuatro puertos libres del switch 2 lo conectamos al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC 3 y otro puerto libre del mismo switch 2 al puerto de la tarjeta de red PCI del ordenador PC 4. Mier920-100 da tarjeta de red тол foster Microsoft — YASTER 1 al puerto de la tarjeta de red intensivo 7 al puerto de XOI, Cap Moderator 2 al puerto de red potentialanos de bluebellos son freitas de redacción. Hлем889 10 al puerto de redacción.